En este coro se capea lo que sea, como sea, cuando sea, cuando sea, con quien sea, se josea, o sea, por dinero, si por cuero, no importa lo que sea, y más que ya quiere saber cómo este loco se va a hacer. La música es un proceso, yo estoy más que convencido, como yo estoy claro de esto, sigo sin ser detenido, a veces me siento preso al verme que te bodeo, y sigo sin tomar receso hasta que mangue lo mío. Ay, viven de la Alta Gracia, cada día que me levanto, solo a Dios le doy la gracia, voy a la luz de donde vivo, sin tener que hacer palacia, vivo en el destacamento y vacaciono en la Palma, yo soy calmante oficial. Di algo ahí, pa' que brillen YouTube, di algo. Oye, y yo tengo cocina. Oh, ya, mira que marido de productor. Di algo, di algo Rubio ahí, di algo Rubio ahí. No, no, no. Di algo Moreno ahí. Di algo, la, 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 la. Tú eres duro, me estás ya di algo. El calmante metiendo mano guayabo como es, rompió, rompió. Eso, eso es artistaje. Esto es lo que viene mi gente. Capel sonido. Capel sonido. Duro, duro, pa' romper, pa' la, pa' la calle. El artista no puede apagar. No.